Que TikToker te caía bien y ahora te caía mal A ver si me distancié mucho de Ilica y han habido varios comentarios Que ustedes ya saben a mi no me gusta la polémica Pero bueno, hoy creo que te van a enterarte algunas cosas Wow, le voy a ser sincero con esto Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo en Doha en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No te olvides de seguirme en mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que yo te dé la bienvenida como se merece Tag del TikToker y Pokerita Fercho, un amigo YouTuber y TikToker de Ecuador Me etiquetó en este tag Estoy siendo muy repetitivo Pero bueno, creo que hoy se van a enterar como en mi lado oscuro No, pues ya estuve viendo las preguntas Intensando un poquito Uy Yo les prometo que voy a responder lo más sincero y lo más honesto que se pueda Y al final de este video voy a taggear a tres personas para que los hagan en sus cuentas Primera pregunta ¿Has bloqueado alguna cuenta? Sí Sí, he bloqueado varias, muchas cuentas Yo no tolero el hate Como que trato de lidiar lo mejor que puedo con él Pero la verdad es que no lo tolero No soporto a las personas que viven de hacer hate O no soporto a las personas que critican y que se toman a veces tanto trabajo para desprestigiar Para desprestigiar el trabajo de alguien o a una persona Entonces la verdad es que sí he bloqueado varias cuentas Porque ya se pueden muy insistente con sus comentarios No tengo por qué aguantarme eso Es mucho más rápido darle, no sé, no me interesa a un creador que no te gusta Para que no te salgan más sus videos Que meterte a comentar O incluso llegar a hacer un video de hate Sí me ha pasado eso Y es como, no, no No te voy a aguantar Tú tendrás tus problemas Y por eso haces lo que haces Pero yo no te voy a aguantar Un besito Y te bloqueo Y la verdad sí he bloqueado varias cuentas ¿A qué TikToker le cerrarías la cuenta? Pues no voy a decir que ninguno Porque sería falso de mi parte Hay personas que tienen sus cuentas nada más para criticar O para hacer bullying O para atacar a otras personas Esas cuentas sí las cerrarían Por ejemplo, hay varias que llegan a tener muchos seguidores Y digo como, ¿por qué? Hay gente que su contenido solamente se trata de criticar en mal plan a otras personas A ti te puede gustar o no lo que alguien más hace Para llegar al punto de hacerte famoso solamente por criticar a las demás personas O vivir del chisme o cosas así Es como, mmm Yo si fuera TikTok sí agarraría y de todas mis cuentas las cerraría así rapidísimo Que TikToker te caía bien y ahora te cae mal ¡Uff! A ver, a ver, déjame pensarlo A ver, sí me distancié mucho de Ilica Y han habido varios comentarios preguntándome que si estoy enojado con él Que si me cae mal ahora Que qué pasó, que si nos peleamos Y bueno, le voy a decir la verdad Pues es que estamos distanciados por la cuarentena Y por qué él se quedó en can con un gran Pero obviamente no, Ilica es uno de mis mejores amigos de TikTok Han habido varios comentarios así como de que si estoy peleado con Ilica por Luana o por María O por que grabaron los dos el video de María Es como, no, obvio, no No pasa nada en el medio O sea, alguien que me haya caído bien Y ahora caiga mal No, creo que no Cuando a mí me caes bien ya no hay vuelta atrás conmigo O sea, a menos de que ya la embarra es así muy feo Pero me ha pasado como dos veces en la vida con dos personas que nada que ver ¿A qué TikToker le has tenido envidia? ¡Uff! O sea, soy muy poco de mirar a las demás personas en ese plan, ¿saben? Además en este medio se da mucho como de que a veces como que alguien tiene envidia a otro O porque tiene más seguidores o porque en un momento tiene más vistas o algo así Y pues no, yo nada, cero con eso Porque no me comparo, no estoy nunca pendiente de cuántos seguidores va a tal o cuántos seguidores va a tal No, no hago eso O sea, es que quiero ir a mí como para hacerlo más emocionante Pero espérate, piensa, 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 piensa A ver que él tenga envidia No, bueno, a ver, a ver, ahora sí ya se me ocurre algo Pero envidia de la buena, no sé, por ejemplo, a María cuando se fue a Singapur Fue como, ay, qué envidia que... Y aparte no me llevó, o sea, esa fue envidia que no me haya llevado No que ella haya ido y yo no No, sino como de que, ¿por qué no me llevaron a mí también, ¿saben? O sea, yo quería estar allá con ella Siguiente pregunta ¿Has respondido mal los comentarios con rabia? No, como lo dije en la primera pregunta Yo soy de que te bloqueo y ya No tolero el hate Pero creo que trato de lidiar lo mejor que puedo con él Mi forma de lidiar con el hate es bloquearte Terminar ahí la conversación No decir nada más y ya Casi que ignorarte o ley del hielo Tampoco soy así como tan llorón como el que si me comentas No me gusta tu playera, no me gusta este video o algo Obviamente no Esos comentarios pues sí los respondo Pero los respondo bien, no con rabia Yo me refiero como a los comentarios así ya Como muy de hate Como que ya son ataques personales Esas cosas así Casi que ni las llegan a ver Porque yo como que luego, luego borro a la persona O el comentario Más bien eso sí Borrar comentarios Sí, responderlos ¿Video favorito? Hubo uno que me gustó muchísimo trabajo Y fue que estaba bailando en la cama Y bailé una canción que estaba súper pulcero comercial Nadie la conocía Y me gustó muchísimo como que do Como que le puse muchos planos Lo grabé hasta con cámara Lo grité en la combo O que le puse mucha, mucho, mucho esfuerzo a ese video Es este por si no quieren ir a ver ¿Video que más te avergüenza? Uy, los primeros Los primeros seguramente Es que son muy malos Yo no sé cómo empecé a tener seguidores así Porque, uy, no, esos videos son muy malos El otro día en mi Instagram me gustó Me hicieron esta pregunta Y revisando me encontré este video Que me da mucha vergüenza Ahí viene tu cross Rápido, peínate Ajá, ajá Hola Hola Trágame tierra Perdón por eso Perdón por tratar de ser comediante Malísimo, malísimo ¿Has tenido peleas con otros tiktokers? Con María y con él Ay, pero son peleas de amigos Entonces como que no cuenta Por tontadas Como así como tú te peleas con tus mejores amigos Así a veces nos peleamos Y luego ya nos reímos y nos ponemos por mi lado Pero así como en mano No soy de confrontar, ¿sabes? Si de plano no me caes bien O hiciste algo que no me cayó bien O lastimaste O trataste de lastimar a alguien Que me cae bien O que es mi amigo Lo que hago es como Ignorarte, ¿sabes? Llegar a la confrontación O decirle a alguien Oye, ¿qué te pasa? Nunca lo hice ni siquiera Ni en el colegio Nunca Mi forma de pensar es que Si gastas energía en alguien Que no lo merece El único que está saliendo perdido Eres tú Porque es tu energía perdida En alguien que no lo merece Tres tiktokers En los que te has inspirado O te has copiado Seamos sinceros Tiktok es como Mucho de Copiar Seguir las necesidades Copiar entre comillas Ok Y aquí iba a decir la verdad Wow, le voy a ser sincero con eso Los videos que hago De bailando con la tele Así no fueron idea mía Los estaban haciendo mucho En el exterior O sea, en un país En Estados Unidos O en Europa Y vi que nadie Los estaba haciendo En Latinoamérica Solamente quise hacer uno Y luego como que les gustó Y quise hacer más Y más Y más Cuando hago algún video Que no es tendencia O sea, como que no todos Están haciendo Y lo quiero hacer yo Porque me gustó Siempre le doy el crédito Por ejemplo El que hice Me maquillándome con papel aluminio Le di los créditos a Raquel Que es un tiktoker de España Y así Cuando es una tendencia Tendencia pues no Porque de eso se trata tiktok Y con lo del televisor No lo hice por eso Porque aunque no era una tendencia En México O en Latinoamérica Era algo pues que se lo veía A muchas personas Entonces como que Cuando no sabes Quién fue lo de la idea original Pues para que se lo das a alguien más ¿Le has dado No me interesan algún video? Pues miren Si tiktok te das opciones Justamente para que no veas Algo que no te gusta ¿No? Entonces Están esas dos opciones ¿No? De darle No me interesa a la persona O no me interesa a ese tipo de video Casi siempre lo hago A ese tipo de video Y por ejemplo Con las polémicas Si lo hago Porque si me da mucha pereza Que si ves un video de esos Luego todo tu for you Y todo tu para ti Se convierte en una novela Me da mucha pereza de eso No tengo nada en contra de ellos De hecho Todos los que En algún momento Están envueltos en polémicas Me caen bien Pero pues si Como que eso Entonces pues Veo sus videos Pero cuando están metidos En alguna polémica O algo así Ya Le doy no me interesa a ese video Ya No a las personas Le doy no me gusta Como al tipo de contenido Y por eso es que Nunca estoy enterada De las polémicas Nada Me interesa por Twitter Uso TikTok Como para ver videos Como que Me diviertan Y la polémica Y el drama No me gustan ¿Tienes cuentas alternas Para hacer lo que No te atraes En la principal? Sí Tengo una segunda cuenta Que además Es privada La hice como Algo como Un club De fans Dirigido por mí La utilizo En realidad Es como para hacer Concursos O para hacer dinámicas Con ellos Entonces como que Acepto solamente A algunas personas No a todas Solamente Acepto a personas Que estén suscritas Aquí al canal Entonces Y también les enseño Hay videos que No subo a mi cuenta principal Parece como Que tengo una cuenta Falsa Para comentarle A otra persona No obvio Y bueno Estas fueron todas Las preguntas Del club Y voy a etiquetar A tres personas Necesito esa ayuda Para que vayan A sus cuentas Y les escriban mucho Para que lo hagan Son Fer Vega María Bolio Y Ignacia Antonia Ahora les toca a ustedes Hacer este video Uy Pasar la cita No hay como que lo hagan Ah no me siento Ahora les toca a ustedes Decir la verdad Y nada más que la verdad Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Mucho A mi no me gustó No se olviden Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan El contenido que subo Todas las semanas Dale like al video Y compártelo Con todos tus amigos Seguirme en todas mis redes sociales Vayan a checar Cual fue la última foto Que subí a Instagram Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Mucho Les quiero muchísimo Bye Sí Pero a ver Les cuento Ahí nos dimos cuenta Que no podíamos funcionar juntos Porque nos las pasamos Peleando todo el tiempo Fue para un video De 24 horas Haciendo novios Pero ahí nos dimos cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!